Retrato. El retrato es la descripción que hay de una persona o de un personaje, que es efectuada por un observador, por alguien que en teoría, digo en teoría porque si uno está redactando una novela, no está mirando, sino que está imaginando la situación. Pero bueno, en cierto punto es el observador. Que lo traslada a través de la palabra. Entonces el retrato, este observador, va eligiendo los diferentes rasgos físicos y de personalidad de la persona, y se va asignando diferentes cualidades para poder crear esa persona en la cabeza del lector. Lo que uno tiene que lograr en el receptor del mensaje es que se puede imaginar tanto física como en cuanto a la personalidad a ese personaje. Por eso se apunta a esas tres cosas. Los aspectos físicos, los aspectos de la personalidad, y lo que son las cualidades que pueda llegar a tener para poder crear esa persona en la mente del lector como si fuera una persona real. Capaz que hay alguno que lea algún autor que suele describir mucho a un personaje, lo siente como si fuera una persona. Y ahí es cuando aparecen las emociones, capaz estás leyendo la novela, muere un personaje y te pones bajón, y por eso quiere decir que se logró perfectamente lo que es la descripción de esas cualidades y de esa personalidad que tiene el personaje. Entonces, para realizar este retrato, se puede centrar en una parte del cuerpo, en una posición que puede llegar a tener, o se puede hacer un retrato desde el contexto, con lo que es la imagen entera de la persona, y también lo que son las diferentes características, ya sea de vestimenta, de postura, o de lo que haga ese personaje para poder explicar bien cuál es su personalidad. Esta relación entre aspecto y personalidad es un arma importante a la hora de plasmar esa imagen en el lector del mensaje. Dependiendo también el autor o la autora, el contexto es un arma también de descripción para poder explicar de qué manera es esa persona. Si yo quiero decir que esa persona tiene algunos desequilibrios y sufre, es borracho, es alcohólico, o lo que fuere, tengo, por ejemplo, que usar el contexto para poder explicar la personalidad. Suponiendo que quiero retratar a un asesino o a alguien, un golpeador, que en estado de ebriedad, puedo describir el lugar cuando se llegó a la detención, en su domicilio, se encontraron dos botellas vacías de whisky en el piso, y varias botellas de cerveza. Entonces, describo el contexto para explicar que la personalidad de ese personaje es un alcohólico, que puede haber terminado o haber generado lo que sucede después. Entonces, hay dos modalidades muy utilizadas para que sea un retrato, una es la prosopografía, que es la descripción física, y la etopeya, que es la descripción moral o psicológica. La prosopografía es la descripción de las características externas que pueda llegar a tener un personaje o protagonista. La principal característica de la prosopografía es el aspecto físico. Se detallan lo que son las cuestiones vinculadas a la apariencia. Color de ojos, color de cabello, la estatura, la contextura corporal. Los aspectos esenciales para describir al personaje físicamente. Y la etopeya, en cambio, es lo que es el carácter, las acciones, los costumes que tiene esa persona y su personalidad. O sea, lo que son los rasgos psicológicos. Bien, entonces, en la prosopografía se describe el aspecto físico, los más importantes que pueda llegar a tener esa persona. En la etopeya se describe lo que es el carácter, las acciones, las costumbres que forjan y dan una idea de la personalidad o los rasgos psicológicos que tiene esa persona. Bien, entonces, como el acto de describir a alguien incluye tanto lo que es lo físico como lo mental para poder lograr una imagen clara de lo que estamos hablando, es habitual que la prosopografía y la etopeya se combinen a la hora de desarrollar un retrato del protagonista, persona que estamos hablando, y entre los dos le dan gran parte a esa estructura que tenemos de un retrato escrito. ¿Ok? Bueno. Teniendo en cuenta esto, yo ahora voy a mandar esta teoría por mail, a la misma cadena que mandé, lo que fue el trabajo y la teoría del examen. Bueno, y lo que van a tener que hacer ustedes para la próxima clase es crear un retrato en donde crear un texto descriptivo en donde se incluya un retrato. Vamos a hacer una combinación de las dos cosas. Entonces, en una o dos carillas, ustedes van a crear una situación y en la situación va a haber un retrato. Puede ser algo ficcional tranquilamente, que nos va a ayudar también a mover la parte creativa de la redacción, a no quedarse solo con noticias, sino jugar un poco con la imaginación, con lo creativo, para poder redactar. Que eso después también le sirve a la hora de poder hacer una noticia, una crónica, un artículo de lo que fuere, porque ya tienen esa facilidad de imaginar o de crear palabras que ayuden a explicar en contexto. Así que en una o dos carillas, dependiendo de lo que les lleve, van a crear una situación que va a ser descripta y en esa misma descripción van a incluir un retrato de la persona o las personas que aparezcan dentro de esa descripción y que tomen parte. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Sí, pero fue muy bien. Excelente, excelente. Bueno, eso para la semana que viene. ¿Bien? Entonces, si no tienen ninguna duda, yo ahora mando la teoría, ¿Sí? Y ustedes, bueno, ya tienen ahí para poder hacerlo. ¿Ok? Bien. Muy bien. Bueno, entonces, con esto damos por finalizado lo que es la teoría del día de hoy. No quiero desplayarme mucho con los temas que van a venir para el segundo cuatrimestre. Así que, con eso, tranqui. Nos quedan, como dije, cuatro clases. ¿Sí? Estamos quedando de 23, 30, 7 y 14. Así que, bueno, seguramente, seguramente, hagamos algún trabajito más con nota para acompañar al trabajo práctico que hicimos la otra vez. ¿Sí? Algo que puede llegar a ir de la mano con esto. Así que, bueno, lean la teoría, practíquenlo, para que después, cuando hagamos el trabajo, les resulte más fácil. Así que, bueno, ahora mismo, les mando la teoría, así ya lo pueden hacer cuando quieran. ¿Bien? Ok. Perfecto. Entonces, un abrazo para todos, buen fin de semana, buena terminación de semana, buen fin de semana. y el viernes, el que no mira a la selección, está desaprobado. Por más que no les guste el fútbol. Es así. Hay que crear adeptos. Así que, qué bueno. Un abrazo para todos. y nos vemos. Chao. 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 Buenas semanas. Gracias.